El hecho de que hayamos traído camiones pesados, ya venía un poco deteriorado y bueno, esto lo terminó de... y tenemos que hacer un solo cemento ahora y después de ponerle, llamar a la empresa para que venga con el trompo a poner el material. La capa era muy fina para los transportes de cierta envergadura que tiene y cuenta bomberos hoy en día. Exacto, exactamente. El hecho de los pesos ha hecho que el piso trabajara más y bueno, se ha quebrado y hundido. Bueno, se concreta a través de buscar las donaciones y la colaboración de la municipalidad, al cual le tengo que agradecer al intendente, a José Canabel y a Carlito Mateu y al personal que trabajó después de horas para poder terminar el día sábado, levantar todo el piso. Ayer bajaron todos los bomberos para sacar la parte fina al costado de las paredes y esta noche venimos para desparramar y nivelar el piso para poner los estructurales y ya el sábado tener la posibilidad de que vengan los camiones para empezar a hacerlo paño por paño. Bueno, estamos también buscando a los padrinos que nos regalen un metro cúbico, es un costo de 750 pesos el metro cúbico, bueno, ya tenemos dos o tres padrinos que ya nos han regalado un metro cúbico, bueno, estamos buscando un poco el financiamiento para que la institución no gaste tanto dinero, ¿no? Bien, tuvieron una actividad acá en el cuartel, también hay algunas como incendios controlados, ¿cómo es esto? ¿Un nuevo servicio, quema controlada, un nuevo servicio de bomberos? No, no, este servicio siempre estuvo, la quema controlada. Es un servicio que, por ejemplo, hay gente que quiere prender fuego en los campos sin que se le queme el varillaje, entonces se llama a los bomberos, tiene un costo que nosotros le cobramos y, bueno, le cobramos, es una forma de pedir una colaboración a través del trabajo que el voluntario hace, ¿no? El sábado hemos tenido una quema controlada y alrededor de toda una casilla había unos campos todos secos y, bueno, la señora tenía miedo de que en algún momento se prendiese fuego y llegase a las casillas, ¿no? Ese es un servicio que se contrata aquí mismo, en el cuartel. Sí, se contrata acá en el cuartel, mediante una nota, dirigida al jefe y, bueno, y el jefe ya le dice, bueno, tal día vamos y junta a la gente para ir a hacer eso. Estamos trayendo, ya está viajando, ya estamos con tiempo de descuento y no vemos la hora de que llegue el 26 de agosto para recibir la nueva unidad que hemos comprado y está totalmente paga, más allá de que tenemos que vender algunas que ya quedaron a través de haber traído estas unidades, quedaron obsoletas, ¿no?